Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Cosmetología Keila Gracia. Yo soy Keila Gracia y el día de hoy te voy a contar de qué se trata este canal. Durante mucho tiempo busqué la solución para que mi piel se viera bonita, siguiendo tutoriales en internet, recetas caseras, mascarillas hechas de aguacate, jitomate y un montón de cosas, pero ninguna me funcionó. Tiempo después, cuando entré a la licenciatura de Cosmetología y Cosmetría Corporal, me di cuenta que muchas de las cosas que nos recomendaban no sirven y peor aún, le hacían un daño a nuestra piel. Después de haber estudiado 4 años en la universidad y con los conocimientos necesarios en anatomía, química, química, cosmética, aparatología y muchas cosas más, estoy aquí para darte los mejores consejos de skin care. En este canal vamos a hablar sobre skin care visto desde un punto de vista científico. Además, vamos a probar productos, vamos a hacer reviews, vamos a hablar sobre mitos y realidades y vamos a probar o desmentir muchas de las cosas que nos han dicho. Los consejos que yo te voy a dar te van a funcionar porque son vistos desde un punto de vista profesional y científico y porque, ojo, yo no soy una beauty blogger. Así que te invito a que te suscribas al canal, le des like y compartas. Voy a estar subiendo videos todos los martes, jueves y sábados por la tarde. Así que para que no te pierdas ninguno de ellos, activa la campana de notificaciones. Te voy a estar dejando todas mis redes sociales abajo para que vayas a seguirme en todas y recuerda suscribirte para que no te pierdas de un solo video. Activa la campana y nos estamos viendo en el siguiente video. Adiós.